Música Espero que tu me acentes, que tu me digas que si Cuando yo te saque a bailar, porque lo que traigo es candela Espero que tu me digas que si quieres bailar Porque lo que traigo es candela Aquí estoy yo Bájale a los timbales, súbemele a la clave La conga y la tumba, deja que fluya, pa' ver que sale Yo tengo sabor, tiene sabor Yo tengo mi tumbao, tengo mi propio ritmo A mi me gusta inventar, no sé siempre lo mismo Tengo mi tumbao, tengo mi propio ritmo Aquí se viene a gozar No te desesperes, ya voy a callar el bongo Pa' que la campana empiece con su kikito No te desesperes, ya le voy a poner sazón Pa' que tú bailes, traigo un camión Te traigo un camión, un camión de salsa Te traigo, 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 traigo un camión Te traigo un camión, un camión de salsa Ha llegado desde el principio, cargado hasta el final de sabor Te traigo un camión, un camión de salsa Tiene swing, tiene flow, tiene su híbrido, 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 tiene su hí CC por Antarctica Films Argentina